Rafael Moreno Valle en una historia de superación en donde hablo de mi bisabuela, una mujer humilde que ante la adversidad se creció, ella quedó viuda con ocho hijos cuando el más pequeño tenía 12 años, ninguno de ellos había estudiado una carrera porque en aquel tiempo en Atlixco donde vivían no había una universidad, afortunadamente cuando fui gobernador de Puebla construí un campus de la universidad en ese municipio y también en Tulcingo de Valle, en la Mixteca de donde ella era originaria, pero en aquel tiempo era muy difícil, había que ir a Puebla o a la Ciudad de México y la señora tomó a su familia y les dijo vamos a hacer un esfuerzo para enviar al más pequeño a la Ciudad de México a estudiar y ese pequeño era mi abuelo, Rafael que tuvo la posibilidad de estudiar la secundaria, la preparatoria entró a la escuela médico militar, salió como doctor, se fue a Luisiana a hacer su residencia, en aquel tiempo estaba la segunda guerra mundial, entonces tuvo una gran posibilidad de crecimiento porque no había jóvenes médicos y le dieron mucho juego, después regresó al país dentro de la milicia, llegó a ser general del ejército mexicano, director del hospital militar, senador de la república, secretario de salud del gobierno federal y después gobernador de Puebla, por ahí te muestra cómo la educación es la mejor inversión en el futuro, cómo origen no necesariamente es destino y algo que transmito en ese libro es el ejemplo, además de esa gran fortaleza que le permitió salir adelante, el hecho de que haya manejado los recursos con honestidad, que haya sido un servidor público honorable, reconocido, le ganó un gran prestigio al grado que a los 82 años de edad, ya cuando llevaba décadas retirado trabajando en su consultorio, lo invitaron como presidente de la Cruz Roja Mexicana, una de las instituciones más nobles del país y por supuesto aceptó esa responsabilidad y esto contrasta obviamente con lo que hoy observamos de muchos ex servidores públicos que en vez de aprovechar la oportunidad para servir a la gente, estuvieron viendo por sí mismos y que hoy desgraciadamente han desprestigiado la actividad, pero yo tuve un ejemplo totalmente diferente.